Mira, estamos acá en la punta, Chicuito, y hay un fenómeno del color del mar. Se llaman los vientos del norte, entonces es un color muy lindo, porque normalmente acá el color es un color medio plomo, en realidad, a veces azulado. Pero ahora no sé si se aprecia. Y acá al costado están, mira, todas las grúas que se llevan, pues los containers que vienen de Hamburgo, de Holanda. Ahí está llenecito, no sé si se puede apreciar, ojalá. Y allá está el fondo, no sé si ves la cola de todos los barcos que llegan de diferentes partes del mundo. Perú es un país que tiene muchísimas exportaciones e importaciones. Y siempre digo, ¿por qué nos hace sentir como un país pobre? Y bueno, acá está Chicuito, vamos a entrar ahora un poquito más allá. Te lo quería mostrar, después que hemos almorzado. Y ahí se encuentra mi hija, su esposo y Solcito, mi amor, preciosa. Van a tirar piedritas. ¡Vamos!